Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar del Guardián Invisible. Como todos sabéis, este pasado día 3 de marzo se estrenó en los cines El Guardián Invisible, adaptación cinematográfica de la primera parte de la trilogía del Bastán, escrita por la autora española Dolores Redondo, que me leí el del año pasado y que, como todos sabéis, me encantó, porque a mí me encanta la novela del misterio. Tenéis una reseña extensísima en el canal hablando de esta trilogía que me ha fascinado, que os dejaré por la i o en la caja de la descripción. Fui el sábado al cine, tenía un poquito de miedo porque las adaptaciones literarias son siempre delicadas, pero la verdad es que es una película que me gustó bastante, se pasa muy buen rato, si has leído el libro se ve muy fácilmente, es muy entretenida y yo creo que no decepciona porque sigue todas las líneas argumentales del libro de la primera parte, no se deja nada y lo más importante es que no se inventa nada. Creo que está, casi todo lo que leemos en el libro está llevado a la adaptación cinematográfica y eso es decir mucho porque el libro tiene una trama bastante, bastante densa. Como todos sabéis, en la trilogía del Bastán, la inspectora Maya Salazar tendrá que resolver una serie de extraños crímenes. Empiezan a aparecer los cuerpos de unas adolescentes a orillas del río Bastán y se enfrentará a un asesino en serie. Al hilo de la investigación policial, no solo iremos esclareciendo estos crímenes, sino que acompañaremos a la inspectora Salazar a lo largo de su vida personal y a descubrir un poco el pasado que la envuelve, los problemas que tuvo de niña y la extraña relación que mantuvo con su madre. Ya os digo que la película está bastante bien, quizás los personajes en el libro tienen muchísima fuerza y quizás algunas interpretaciones a mí se me han quedado un poquito escasas, como por ejemplo la interpretación de la tía Ingrasi, de la actriz que interpreta a la tía Ingrasi, que es un personaje importantísimo dentro del libro, con muchísima fuerza y que a mí la verdad se me ha quedado un poquito corto y me ha decepcionado bastante. Sí que es verdad que la actriz protagonista, Marta de Turak, que a mí es una actriz española que me encanta, me gusta muchísimo, tiene trabajos estupendos, está muy bien en el papel de Amaya Salazar y yo creo que al margen un poco de cómo tú la puedes imaginar físicamente cuando lees el libro, quitando que a lo mejor tú te la imagines rubia o morena, la actriz capta muy bien la esencia del personaje, me ha gustado mucho cómo lo desarrolla y la verdad es que yo me quedo con ganas de más. Espero que a la película le vaya bien en taquilla y se animen a animar y se animen a adaptar las dos partes siguientes. Otra cosa que me ha encantado es la fotografía y las localizaciones. Ya sabéis que el libro está fantastiquísimamente bien ambientado, Dolores Redondo coge el pueblo, coge el río, coge ese clima tan adverso de la zona, esa lluvia constante que está presente en la película y en el libro. Yo creo que está lloviendo en un 90% de la película y lloviendo en un 90% del libro y es que yo creo que le da esta personalidad al pueblo, al río y es un personaje más contra el que tiene que luchar a Maya para ir resolviendo la investigación. Sí que es verdad que muchas tramas se quedan descolgadas, sí que es verdad que hay cantidad de cosas que se quedan a medias. Yo fui a verla con mi madre y con mi hermana, mi hermana no se los ha leído y salió preguntando cantidad de cosas, pero es que verdaderamente es que el libro termina y hay dos partes después y es que no se puede resolver y me alegro que no hayan resuelto nada. Si se animan a adaptar las dos partes siguientes, perfecto y si no, que se quede abierto, pero me alegro que las tramas se queden abiertas porque es como debe de ser, el libro termina con todas las tramas abiertas porque es imposible cerrarlas porque quedan dos libros por delante. La verdad es que se pasa muy buen rato, os la recomiendo bastante, ya os digo, tanto si la habéis leído como si no la habéis leído. Otra cosa que os quería enseñar es, y si no habéis leído los libros y os da un poquito de pereza y os gustan las novelas gráficas, es que existe la novela gráfica de la primera parte, del Guardian Invisible. También está la segunda parte, que es Legado en los huesos, que tiene una pinta maravillosa. Yo es que lo vi y no me pude resistir porque los libros me han encantado. No la he leído, aunque sé el argumento, pero no la he leído, pero sí que la he ojeado y creo que está bastante bien plasmado el espíritu que Dolores Redondo da en el libro y la ambientación que Dolores Redondo recrea en el libro. Aquí tenéis el principio y os voy a enseñar alguna, así sin haceros ningún spoiler. Las recreaciones de los crímenes, los dibujos de los crímenes están muy bien. Es bastante explícita Dolores Redondo a la hora de contar los crímenes, pero no es tampoco excesivamente sangrienta y la película no es excesivamente sangrienta. Las imágenes de los crímenes están muy bien hechas y tienen una fotografía estupenda porque, como ya os he dicho, las chicas aparecen a orillas del río. Aquí tenéis esta de aquí, que me gusta muchísimo. Quizás una de las cosas que peor está llevada de la película al libro es un poco el aspecto mágico y mitológico que tiene el libro y que es muy importante y quizás no está captado excesivamente bien en la película. Y si no has leído el libro, hay ciertas cosas que no entiendes, como lo de las cartas del tarot, que es muy importante en el libro, pero luego en la película pasan un poco por encima de ese tema y las veces que a lo mejor salen echándose las cartas, pues son imágenes que a lo mejor dan un poco así de que no están del todo bien. Voy a buscar alguna más, porque quizás ese aspecto mágico del libro no está del todo bien llevado a la película. Quería buscaros alguna más, pero sin haceros ningún spoiler. Os voy a enseñar alguna más. Quizás hay algunas interpretaciones que se me han quedado un poquito flojas en la película, como por ejemplo la de la tía Ingrasi, que es un personaje súper importante en los libros y en la película. Es un personaje que a lo mejor pasa un poco de puntillas, pero la verdad es que son tres libros que me han encantado, que os recomiendo. Esto me va a encantar, ya me encanta. Ya os hablaré de él más extensamente cuando me lo haya leído y si no os animáis a leerlo, pues yo os recomiendo que veáis la película, que vais a pasar un rato estupendo. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasaréis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.